hola chicos y chicas seguidme andando de 08 haciéndoles otro comentario y estamos aquí de vuelta en serie de mods y bueno estamos aquí en un video de la serie de mods porque también nos quería enseñar pero nos quería enseñar algo más que me olvidé de decirle al capitán anterior que son los cuadros importantísimo los cuadros los cuadros quedaron muy bonitos y muchos likes a ver por otro lado acá estaba la mina, sí porque rodrigo gameplays y tú uy chaval se me jodió la ruedita ahí, bueno y por acá entramos ajá, bueno entramos así quiero un poquito de a ver a ver, a ver, a ver ya me está haciendo enojar este bueno y de todas maneras se me rompí la ruedita en este momento vamos acá, estamos en el cachito de casa estamos aquí un momento, ya no vamos, ya no vamos Mateo, a mundo juego, te olvidas no creo que después hubo por cierto Mateo, ¿por qué estás hablando así? tanta monado gracias a este monstruito que me dio esto me salvé minerales cocino, bueno, eso se puede cocinar, ¿no? ¿o no? ehm diré al chico, Mateo, ¿cómo estás esto? ¿estás algo creativo? no porque tenía muchos stacks allá, ¿se acuerdan? y justo empecé a picar más y me entró a todos los hornos y justo que me dio pista que le picaba una vez y me daba pum y ahí empecé a cantar ahí empecé a dejar morir no empecé a dar mucho vamos arriba y vamos a dormir ah, segundo Mateo, ¿por qué no estás despidiendo? porque grabo con el ah, ya grabo con el fraps y ahora me estoy dando cuenta que si aprieto el 4 o 5 es como que la transcurción es que se va se va en un se va y cuando se va ah voy a ir a este lugar y cuando se va también de otra forma mira yo por supuesto creo que aprieto el 4 y se van y al irse y cuando se va el posible de grabación uy eh, se queda sin grabar y cuando aprieto se vuelve Mateo se queda acá al aire me van a arreglar esto paso tanto me gusta que le pase esto a Vegeta y ellos ah no, también lo pasan no a mi muy bien una me gustaría hacer una pedida de la selección pero ni teguanas Mateo que vas a hacer con todo esto me mudo si, si, si nada más me mudo me mudo porque no voy a tener ganas y de hablar toda esta porquería y cuando necesito algo poca espera que guardo todo esto bueno, si la casa adicional que tenemos se va a la otra casa a ver voy a guardar todo bueno llego hasta ahí pero bueno me voy a mi casa a la nueva reales gracias te 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 te